Es tu luz y mis abismos, y estos silencios como caminos, y la fortaleza y unos brazos que caen, y todo aquello que grita como un mundo vacío, y el roce de los cabellos en medio de los brazos, todo aquello que se guarda como algo santo y se vierte dentro como un aceite caliente, y las rocas gastadas por el agua y algunas maldiciones que se dicen de noche y bruma, y todo aquello que no sé nombrar, por la muerte que me seduce y sus hebras blanquecinas que me socavan y dan poder y sexo lento, muy lento, como para gustar, como para lamer un sabor desconocido que vomita un vientre ya olvidado, y lo ignoto en las miradas de los niños que le deben al mundo, que se recuerdan saltando entre los arbustos y el viento que apacigua como un rezo de tarde, y siempre, que es una palabra desconocida, con un sonido absurdo, como que cruje, como los agujeros en la madera húmeda de las viejas embarcaciones, que alejan las palabras de las pocas ajenas, de las otras pocas que no son la tuya, que ya no se nombra, ni se cobija con la sombra del recuerdo, María Antonia Segarra